Vamos a suponer que esta es una clienta, esta clientita que viene a hacerse una aplicación de Gel Semi Permanente. El Gel Semi Permanente, chicas, lo conocemos por tres nombres. El primero es aplicación de Gel Semi Permanente, también es conocido como Gelli, también es conocido como Gelac y también es conocido muchas veces como, bueno, me voy a hacer una aplicación de Gel Polish, ¿ok? Pero pues yo lo conozco como Gel Semi Permanente, ¿ok? Vamos a hacer una aplicación desde cero, vamos a empezar, vamos a sanitizar la mano de la clienta, vamos también a rociar el empujador de cutícula y nuestras manos también, ¿ok? Después de esto vamos a levantar cutícula, vamos a suponer que este es el leito de la clienta, vamos a levantar cutícula con el empujador recto, vamos a estar haciendo esto con el empujador recto, no vamos a levantar al momento de llegar a cutícula porque vamos a lastimar, ¿ok? Vamos a estar haciéndolo recto hacia la parte de cutícula, pasamos con el otro dedito, igual vamos a ir haciendo lo mismo hasta que hagamos en todos los deditos. Después de esto vamos a pasar a limar, ¿ok? Vamos a utilizar una lima 150, 150 o un buffer nuevo que sea solamente para el tratado de la uña natural. En este caso lo puedes hacer con broca si tú ya tienes más experiencia con una broca de manicura rusa. Entonces, aquí esta clienta tiene su uña larga y ella quiere una aplicación de gel semipermanente o de gelish, gel polish o gelag, como los nombres que lo conocemos comúnmente. Entonces, vamos a estar dando cuadratura porque esta clienta tiene redondeada la punta de su uña, entonces vamos a cuadrar, vamos a hacer la cuadradita, vamos a limar laterales. Entonces, voy a estar limando el otro lateral y recuerden bien importante también aquí limar muy bien lo que es la punta. Vamos a limar la superficie llevando el movimiento de la lima hacia el área de cutícula y yendo hacia el otro extremo. Vamos a ir limando hacia una misma dirección y bajando conforme vamos limando, vamos a ir bajando la lima para que lime todo lo que es la superficie. Si tú estás impuesta a limar de derecha a izquierda, puedes hacer esto, pero siempre a un mismo sentido, siempre al mismo sentido. Si es para el lado contrario, pues vas a limar este hacia el lado derecho. Si ya quieres o estás impuesta a limar hacia el lado izquierdo, es hacia un mismo sentido, ¿ok? Siempre tratar de cuidar lo que es el área de cutícula, que no se vaya a lastimar el área de cutícula, no vayamos a sangrar o cortar. Vamos a cuadrar, vamos a tomar la lima por el área curveada y vamos a estar limando los laterales. Después vamos a venir con la punta y vamos a cuadrar la punta, ya que la clienta pues quiere una uña cuadradita. En caso de que la clienta quisiera una uña redonda, vamos a redondear la parte de punta, ¿ok? Este es el primer paso que vamos a hacer con las uñas naturales esmaltadas con gel semipermanente o gelish, como lo conozcan, ¿ok? Tenemos que fijarnos que la uña esté perfectamente porosa porque si no está porosa la uña y tiene pedacitos que no están tan limados o se les ve esa capita brillosa a las uñas, es probablemente que tu gel de esa parte pues se empiece a levantar, ¿no? Más cuando es gel semipermanente porque sí es muy delicada la aplicación. Entonces aquí vamos a cuidar, como les dije, la cutícula. Recuerden, si vas a un sentido, siempre lleva hacia ese mismo sentido, ¿ok? No vamos a estar haciendo esto con la uña, no vamos a estar haciendo esto. Siempre vamos a ir a un mismo sentido para que se abran los canales de adherencia de la uña natural, ¿ok? Siempre a un mismo sentido, ¿ok? Si es de derecha a izquierda, pues lo vas a hacer de derecha a izquierda. En caso de que sea de izquierda a derecha, pues lo haces de esa manera. Los laterales tienen que estar bien porosos también porque también de esta parte de laterales se levanta el gel semipermanente, ¿ok? Hay que limar bien lo que es la punta porque también de la punta es la primera parte donde se levanta el gel semipermanente, ¿ok? Y vamos a limpiar lo que es la uña para retirar todo bien, bien, bien el exceso de polvo que haya quedado. Y vamos a estar utilizando unas gasitas y las vamos a mojar con Synergy Wipe. Este es el paso siguiente a limado. Este es el paso que vamos a hacer enseguida de que ya limamos la uña natural. Miren, como ven, yo limpio todo lo que es alrededor de lo que viene siendo la piel de la clienta para que todo el polvillo se vaya, todo el polvillo que generó la limada no quede, no quede nada y no me vaya a afectar al momento de estar haciendo, pues, mi aplicación, ¿ok? Yo voy a estar utilizando tres tonos y una decoración extra por si alguna clienta les llega a pedir alguna decoración en foil. Ya saben que sí se puede colocar el foil sobre gel semipermanente y ya se los he mostrado toda esta semana. Les he estado comentando y, pues, haciendo aquí la demostración cómo aplicar el foil con la resina. Vamos a seguir haciendo lo mismo para que, pues, vean que sí, sí funciona, ¿ok? Ok, vamos a estar colocando primer y vamos a estar colocando, como siempre se los comento, dos capas. Si tú utilizas un primer que no tiene deshidratador o no tiene antihongo, como en este caso el de Protein Bone que lo tiene, puedes deshidratar tu uña con acetona pura. Solamente mojas una gasita, pones acetona pura y limpias lo que es la superficie de la uña de la clienta y esto te sirve muy, muy bien como deshidratante y no ocupas tener otro contenedor, vaya, por así decirlo, de deshidratante. Mira, puedes ver que la uña que yo limpie con acetona está más deshidratada que la otra uña que solo limpie con el limpiador que yo utilizo. Entonces, si tú la limpias con acetona pura, se te va a deshidratar más y, por lo tanto, si vas a hacer una aplicación de tip, te va a ayudar a que pegue más rápido tu tip, ¿no? Entonces, vamos a estar colocando dos capitas de primer, vamos a cuidar área de cutícula. Recuerden que esta partecita de aquí, este borde que tiene, este, no foco la uña, bueno, el tip plástico es un, es un, es el lineamiento de cutícula, es nuestra marca para hacer la práctica, ¿ok? Estos deditos están muy, muy padres, chicas, este, se lo recomiendo. Si batalla uno a veces cuando vas a poner la forma escultural, pero me imagino que como, como en todo, ¿no? En todos los deditos de práctica batallamos un poquito y si no batallamos, pues, entonces no nos sirve nuestra práctica. Tenemos que batallar para poder, este, hacer las cosas mejor, ¿no? Ok, entonces en esta vamos a poner otra vez la capita, acompletando ya las cuatro uñitas, miren. Vamos a dejar un ratito que se evapore el primer y vamos a poner otra capa. Yo voy a estar colocando dos capas en lo que es toda la superficie y bien importante, chicas, también aplicar en la punta, ya que en la punta a veces nos olvidamos de, de poner primer. Ay, siento como que aquí, sí, tiene un, una pelucita. Este, en la punta muchas de las veces nos olvidamos de eso, chicas, de, de poner primer. Y realmente tiene que estar bien cubierto lo que son laterales y punta. Recuerden que de la punta es la primera parte donde se, se levanta el gel semipermanente. Por eso a mí me gusta meter el primer, este, ya que la clienta lo tiene aplicado, me gusta meter la mano de la clienta a lámpara, ya que tiene, pues, el primer, las dos capas. Aquí ya tiene las dos capas de primer y vamos a meter a lámpara por 10 segundos, ¿ok? Vamos a meterlos para que, pues, su función, este, sea mucho mejor no hacer la aplicación. Enseguida voy a estar utilizando una base. Recuerden que el gel semipermanente es una aplicación de tres pasos. La primera es colocar la base. La segunda es colocar el tono. Y la tercera es colocar el top de finalizado, ¿ok? Miren, ustedes pueden ver aquí, a ver si, si enfoca, que sale bien pegajosito lo que es el primer. Miren, está bien pegajosito. Entonces, eso pegajoso, déjenme, me pongo así acá para que me agarre el fondo. Miren, ¿ok? Entonces, cuando nuestro primer lo sacamos de lámpara y está así pegajosito, es el momento de hacer la aplicación. Ya no vamos a dejar que se evapore. De hecho, no se va a evaporar. Se va a quedar así pegajosito. Y esto pegajoso que queda el primer hace que tenga más adherencia. Cualquier producto, ya sea gel, ya sea acrílico, este, hace una función muy, muy buena. Hace que tus uñas duren más. Entonces, yo les recomiendo que cuando pongan primer con una clienta, le metan la mano a lámpara para que aseguren más su trabajo. Bueno, aquí vamos a colocar la base. Miren, vamos a colocar la base y vamos a estar llevando poco a poco hacia el área de cutícula y vamos a jalar. No debemos dar pinceladas cortas. Siempre se deben de dar pinceladas largas para que el producto se nivele. Ok, vamos a proteger también lo que es la punta y nivelar de nuevo de lado a lado en pinceladas largas. Tienen que ser pinceladas largas, no tienen que ser pinceladas cortas porque si no se van a hacer como recovequitos ahí, unos huequitos y pues eso no se va a ver bonito en la uña. Ok, tenemos que dar pinceladas, pinceladas hasta que ya diremos que está bien anivelado el producto. Y vamos a voltear la uña de esta manera. ¿Para qué volteamos la uña de esta manera? Para que nuestro base no se cuelgue hacia los laterales y haga su forma en la parte central de la uña natural y no se vea así como muy, muy ancha la uña. Ok, vamos a levantarla y pues miren, no se escurrió el gel hacia los lados. Vamos a meterla por 60 segundos. Yo la meto por 60 segundos a lámpara y la voy a estar metiendo en lo que esmalto las otras uñitas. Ok, listo. Entonces, después de que ya salió de lámpara, entonces ahora sí viene el segundo paso. Como les digo, la aplicación de gel semipermanente se divide en tres pasos, que es la base. Ya colocamos la base y vamos a colocar el color, ¿ok? Voy a estar colocando en dos uñitas, voy a estar colocando el tono gris. En una uñita donde va a ir decoración voy a estar colocando el blanco. Y en otra uñita voy a estar colocando el que tiene glitter, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el tono gris y pues vamos a colocar en dos uñas, como les comento, el tono gris. Entonces, vamos a tomar muy poquito el producto, miren, vamos a tomar casi nada de producto en la brocha y vamos a llevar hacia la superficie. Vamos a irlo llevando alineamiento de cutícula y vamos a barrer el color, como les dije, con pinceladas largas, ¿ok? No tiene que haber pinceladas cortas porque si ustedes se ponen a hacer así el esmaltado, miren cómo se ve como veteado. Entonces, este hay que colocar en pinceladas largas para que se nivele el tono, ¿ok? Muy importante poner la primera capa de gel, ponerle a punta para que se vea uniforme la aplicación, ¿ok? Voy a estar tomando un poquito de gel para ayudarme y cubrir lo que es el alineamiento de cutícula para que esta parte quede bien, bien figuradita y no se me vaya a lo que es la piel, ¿ok? Al final, barremos este exceso, solamente pintamos lo que es la cutícula y ahorita vamos a dar otra pasada de color, ¿ok? Miren, este es un gris, está muy bonito este gris. Vamos a colocar otra vez de nuevo el gris porque vamos a poner dos uñitas, recuerden, con este tono. Vamos a barrer con pinceladas largas y vamos a topar en cutícula que no llegue a piel y vamos a empezar a barrer, ¿ok? Con el pincel vamos a delinear lo que es esta área, el área de cutícula para que al momento del terminado de la aplicación pues se mire bonito y no se mire así como una aplicación muy sucia o muy tosca, ¿no? Recuerden que en punta también debemos aplicar gel y proteger esa punta ya que tiene base y la base nos ayuda pues a que no se desprenda el gel, ¿ok? En una, en una uñita voy a estar colocando el color blanco y en otra voy a estar colocando el líder, es como tornasol, el líder es como tornasol, ¿ok? Entonces vamos a llevar de poco a poco hasta alineamiento de cutícula nos venemos al lateral sin tocar la piel dando pinceladas largas y no tomando mucho producto de gel o sea, no tomando mucho gel para que pues esto no se nos infle este, al meterlo a lámpara no se contraiga tanto y se hagan esos esas burbujas que quedan a veces húmedas por la parte de adentro, ¿ok? Vamos, aquí vamos a poner dos capas, recuerden que de los dos tonos vamos a poner dos capas, ¿por qué? porque no es un gel muy, muy pigmentado es un gel, este, con cobertura media, ¿ok? no tiene tanto, tanto pigmento entonces lo recomendable es que pongamos dos capas, ¿ok? si tu gel que tú tienes es de cobertura, este, muy pigmentada entonces sí, una capa puedes colocar una capa y enseguida colocar el top pero si es necesario tienes que colocar dos capas, ¿ok? aquí vamos a poner también dos capas y vamos a cuidar el lineamiento de cutícula y los laterales, vamos a cubrir punta y nos vamos a venir con cuidado dando pinceladas largas, ¿ok? esta decoración, este que trae este gel trae como unas minicolitas de sirena que se miran muy, muy padres y pues me gustó bastante vamos a estar colocando la otra capa de gel gris ahorita van a ver que ya el gel va a cubrir un poquito más y se va a ver muy, muy padre, ¿ok? miren aquí, ya cubrió por completo ya cubrió por completo el tono y se ve muy bonito, miren también tiene color en punta y pues se ve padre pueden ver que mi brocha casi no tiene producto miren, casi no tiene, no tiene gel entonces, este, son capas muy, muy delgaditas las que ustedes tienen que aplicar si aplican una capa muy generosa de gel pues como les digo va a haber levantamiento sí o sí porque el gel queda fresco de la parte central de la uña puede ser que tus laterales o puntas sequen pero se te va a inflar de esta parte lo que es la parte, este, de peralte porque es la parte donde muchas veces dejamos todo el producto porque empezamos de aquí empezamos aquí y ahí vamos arrojando todo el producto de la brocha entonces, este, eso nos hace que nos hace que este, que pongamos mucho gel ahí y cuando lo metemos a lámpara pues no seque totalmente, no recuerden también otra de las cosas chicas que el tono blanco y el tono negro bien importante dejarlo hasta 120 segundos ok, este sí, el negro es bien delicado el blanco también tienen que dejarlo hasta 120 segundos para que seque súper, súper bien el negro con mayor razón porque es un color oscuro aquí vamos a poner la segunda capa del tono con brillo para que vean que ya se va a ver un poquito más saturado y se va a ver bien, bien bonita esta, esta unita a mí me gustó mucho este gel sinceramente está bien, bien padre miren se mira bien, bien bonito miren parece como, como el gel reflex miren, porque si le quitamos el flash miren, el brillo que da si le ponemos el flash se mira como si fuese el gel reflex y se mira muy bonito, miren se mira bien, bien padre ok, lo vamos a meter también por 60 segundos ok, miren aquí vamos a poner la segunda capa del blanco aquí voy a estar colocando un foil voy a estar colocando esa decoración para que le haga un juego a la uña si tu clienta te llega con que, ay no sé qué ponerme o anda indecisa trata de colocarle decoración en foil en tatú en seda en ese sticker y ella se va a ir súper, súper contenta ok cuando pongas el color déjalo un ratito que se nivele y después metes a lámpara ok entonces miren chicas estas uñitas ya van a ir así ok estas las voy a poner así la uña blanca le vamos a estar colocando como les comento el foil este color de gel ya va saliendo de lámpara si tu quieres poner una decoración encima del gel vamos a estar haciendo eso vamos a limpiarle la inhibición de oxígeno que tiene el gel ok vamos a limpiárselo muy bien con ese limpiador con el synergy wipe porque vamos a estar colocando como les digo este decorado en foil ok vamos a estar colocando así estas florecitas vamos a buscar ya la parte que más más nos guste y es la que vamos a colocar en el en la uña ok vamos a ver antes de colocar la resina hay que ver porque recuerden que la resina pues seca muy rápido y pues es esto lo tenemos que hacer súper rápido ok voy a estar cortando el pedacito de foil que yo quiero adherir para pues no estropear todo todo el pedazo no para no estropear toda la tira voy a estar colocando el pedazo que quiero y pues no se va a llevar todo verdad pero hay que tener un poquito de margen para poder este maniobrar el la aplicación del foil no así me gustaría así que la rosa quede pues al centro no entonces ya limpiamos lo que es el gel ya limpiamos la inhibición de oxígeno y vamos a estar colocando la resina ok para las chicas toda esta semana he estado haciéndoles aplicaciones de foil con resina para que vean que si funciona chicas y funciona muy bien ok cuando vayan a poner un foil transparente con decoración como en este caso este yo voy a colocar este que tiene esta florecita vamos a colocarlo de inmediato en cuanto ponemos la resina y vamos a presionar ok vamos a presionar para que esto se pegue muy bien y no se nos vaya este arrugar o nos vaya a faltar algún pedacito sin este que se pegue vamos a presionar solamente vamos a hacer esto no es como como el el gel para foil que tenemos que estar haciendo esto me entienden esto no no es necesario con la resina porque pues ahí donde se queda el decorado ahí se pega ok podemos utilizar nuestro pincel de goma para hacer esto solamente para presionar y recuerden que si hace falta este algún decorado o una florecita que no se pegue podemos poner poquita resina y volver a hacer el pegar esa parte que nos faltó no recuerden que cuando ya está pegado que está súper seco solo se va despegando el papel foil miren solo se va a ir se va a ir despegando no necesito yo hacer tanta como se dice tanto jalón solo solo va saliendo y va dejando el decorado ok quiero que vean a ver si si enfoca quiero que vean como como queda completamente la decoración y miren que bonito se mira ok aquí miren quedó súper bien si queda un poquito de exceso este de de foil solamente se recorta o se quita con con lima o con cualquier este utensilio que tengas esto es porque cayó un poquito de resina aquí a la parte de piel pero eso no no importa no 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 hay problema porque esto se puede retirar ya sea con lima o sea con la espatulita miren esos pedacitos porque si le ponemos gel sobre este pedacito de foil o de la decoración que usted esté aplicando esa parte la mejor se puede este levantar pero mira qué bonito qué bonito quedó la decoración con el foil entonces vamos a colocar enseguida ya de que pusimos la decoración colocamos el el color ahora sí vamos a colocar el top coat el top de finalizado y vamos a cubrir muy bien laterales sin llegar a tocar la cutícula y la punta la punta siempre tiene que sellarla tanto con el color como sellarla con el top ok aquí vamos a colocar también vamos a colocar en todas las uñitas recuerden haciendo pinceladas largas vamos a poner el gel y vamos a barrer sin detener la brocha ok esto es bien bien importante en una aplicación más que es una aplicación de gel porque salen todos salen todos los errores al momento de la aplicación del gel salen todos los defectos este si la uña tiene borditos si la uña no tiene una buena aplicación de gel este se mira fea o salen este esos puntitos que les digo que a veces se hacen porque no genera polvo este limado y no limpiamos bien la uña a veces eso este se viene al a la uña natural y cuando estamos poniendo el top pues igual de igual manera se echa de ver no entonces aquí yo voy a estar colocando dos capas de gel en esta aplicación de foil aquí si voy a estar colocando yo dos capas porque tiene este decoración me entienden entonces donde tiene decoración debemos colocar dos capas de de top coat para que quede bien protegido más porque es una uña natural y la uña natural pues si es es menos resistente que si tuviese acrílico no esta es la decoración del día de hoy espero que que lo lleven a la práctica chicas espero que que les guste es una aplicación en uña natural por eso quise poner este tipo de tip que es este que es más que nada como si fuera pues una uña natural larga ya ven que a veces nos llega gente así muchachas que traen sus uñas bien bonitas y largas si quieren solamente un esmaltado pues esta es una opción de que traigan sus uñitas bonitas de que traigan sus uñas así como como bien bien decoradas y se le miren padres miren aquí este fue la la clase de hoy dejé semi permanente espero que que pues les guste y más que nada pues que les sirva algo de aquí lo que no les sirva como les comenté este desechenlo lo que les sirva absorbanlo para sus prácticas y pues que tengan más conocimiento ok entonces nos vemos chicas las quiero mucho triunfen triunfen en todo lo que se propongan y pues nos vemos bye bye